Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Y esto pasa en Japón, bueno pues en Japón va a haber, todos saben lo que es un cosplay, verdad La cual son personas que se disfrazan o se ponen prendas de personaje de videojuegos o anime, bueno eso todos lo sabemos Bueno pues ahora en Japón se va a llamar Cos-Holic, Cos-Holic, que es un Cos-Holic, bueno pues Un Cos-Holic en Japón va a ser un evento, la cual va a ser el cosplay erótico para adulto La cual solamente personas mayores de 18 años podrán ingresar a este cosplay, por así decirlo que se llama Cos-Holic No sé si es algo nuevo, no sé si es el primer cosplay para adulto que hay en el mundo, la verdad yo no sé nada de eso Pero les comento acá, bueno me pareció una noticia muy importante debido a que mucha gente hace cosplays en todo lo que es América En todo el continente americano, la verdad no sé si en Europa harán cosplays, no sé mucho, creo que sí Pero más que todo acá en todo el continente americano hace mucho cosplay, así que es una muy buena noticia para la gente que de repente Le gusta el cosplay, pero hay gente como Jessica Nigri por ejemplo, que le gusta mostrar un poco las tetas, un poco el culo Bueno pues algo así sería un Cos-Holic, bueno según en Japón, ¿no? Así que te voy a dejar el link en la descripción con algunas imágenes de lo que es un cosplay para adulto erótico No, no hay hueonas, cojínos ni nada, ¿no? Así que os dejo un link en la descripción del japonés, pero está muy interesante, hay bonitas fotos por ahí Así que me despido, fictuxa, like, favoritos, comenta y nos vemos, hasta la próxima Y al Cos-Holic, no, yo no puedo irte en Japón Nos vemos gente, chau